La batalla entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco viene desde hace mucho tiempo. Prácticamente desde que Rocío Flores vino a este mundo. Pero el condimento de esta eterna pelea entre exesposos ha sido la intervención de la prensa, usada como un canal para enviar mensajes de odio hacia su adversario en toda oportunidad. El que más ha tomado la aposta todos estos años ha sido Antonio David Flores. Con una popularidad en constante crecimiento, gracias a su acercamiento al clan jurado, ha aprovechado todas las oportunidades para hacer presencia y convertirse en la figura pública que es hoy en día. La pelea de Rocío Carrasco con su hija Rocío Flores fue la excusa perfecta para que el exguardia civil se posicionará como el padre del año. Ahora, habiendo pasado una serie documental en que su exesposa revela todo el infierno que vivió a su lado, vuelve a usar la desgastada armadura con la que siempre se ha protegido, sus hijos. Lo que me provoca todo esto es mucha tristeza. Me provoca tristeza y dolor que sea la propia madre de mis hijos, mi exmujer, la que haga daño a mi hija de esa manera tan cruel. Decía Antonio David a la salida del juzgado, donde ya se encuentra trabajando con la contrademanda que hará tras los dichos de Rocío Carrasco. La promesa de verla cumplir una condena a su exmujer, ha sido un postre que se ha estado haciendo esperar desde hace años. Antonio David Flores despotrica a Rocío Carrasco, desde que hemos tenido prácticamente conocimiento de su persona. Sin embargo, quien está ahora ganando la riña es la hija de la más grande, saboreando también su postre prometido, que finalmente se hace realidad. Sea quien sea quien gane la batalla ya está perdida. Pronto se enfrentarán en la justicia y continuarán con la eterna pelea a la que ya estamos acostumbrados. El saldo de este enfrentamiento es imposible de pagar. Ni con promesas ni con hechos, nada podrá sanar el inmenso daño que agrieta tristemente a esa familia. El saldo de este enfrentamiento es imposible de pagar. Gracias por ver el video. slash... ¡Felicidades amáticas! ¡Tres presidente amáticas!